No se esperaba, pero la actividad sísmica tampoco agüó la fiesta. El primer día de este 2013 se salda con 18 temblores en el triángulo sísmico de la montaña lucense. Dos de las sacudidas se registraron aquí en Triacastela, cinco en Becerrea y once en la localidad de Baraya. El terremoto más fuerte ocurrió a las tres y media de la tarde. A esa hora, en plena sobremesa, un temblor de magnitud 3,4 apenas será percibido por los habitantes más cercanos al epicentro, localizado en Triacastela. Toda hay gente con más susceptibilidad, con menos, es cierto que 3,4 es más perceptible que los que son normalmente de 12 pico, pero bueno, yo percibo que a población está tranquila, en ningún momento hubo preocupación, ningún hubo pánico. No, yo estaba durmiendo, no me enteré, sinceramente no me enteré de nada. Yo estaba de caza en los motores de tina. Sí, no te ha sido un poquito, pero poca cosa. No me enteré nunca. Mi cuñada se mete en el coche y está dos o tres días durmiendo en el coche, no sube para arriba. El primer temblor se registró pasadas las 12 del mediodía, el último a las 11 y media de la noche. En Becerrea los habitantes los sintieron, pero tampoco se alarmaron en exceso. Acostumbrada a las otras veces más fuertes, pues no me impresionó mucho. Estaba chocando a partida, no me enteré. Yo que estoy en Barcelona y siento muchas veces el metro, como si hubiese pasado por debajo de nuestros metros. Yo no me acostumbro, yo no sé por qué pasa esto ahora aquí, no lo entiendo. Los expertos aseguran que la actividad en este triángulo sísmico podría continuar en los próximos días.